Como para iniciar este juego y la pelota es para Argentino de Junín. Señores, estamos desde Comodoro Rivadavia, séptima fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. La ADC trabaja y mucho por todo el básquetbol argentino. Ataca Argentino de Junín, señores. La noche del sábado, previo al Día de la Madre, va parados y dobles. Color verde en la imagen para el equipo de Gimnasia de Grima. Va Diego Romero otra vez, simple hasta ahora. Bien lo decías Gustavo, gran recuperación defensiva del equipo de Comodoro. Juega por ahora Nico de los Santos, allí está el doble. Argentino de Junín haciendo kilómetros en esta Liga Nacional de Básquetbol que es totalmente argentina. Este segundo cuarto, allí va Fernández Chávez, Nico de los Santos se mete en la pintura y el doble. Otra vez atacando el equipo visitante, se estira, convierte y el doble. Ya ni siquiera intentan la segunda opción. Allí está jugando el doble ahora, juega Gimnasia, juega para tres Rivero, triple. Sí, mérito de la defensa de la Argentina Junín. Allí está Cangelosi para tres. Señores, juega Argentino de Junín en Comodoro. Cangelosi allí luchando, le controla la pintura, va para tres triple. Ocho, treinta y nueve para terminar. Tengo saludos para María Rosa de Junín. Hincha, dice, de García. Y por supuesto, hace fuerza por el equipo visitante. Sí, señor. Como decía León Nasnudel, un básquetbol pura y exclusivamente federal. Hablando de federal. Mandar un saludo anticipado del Día de la Madre para, mi amor eterno, claro. Para doña Sandra del Valle Molina, que está escuchando y viendo televisión también. Que trabajan mucho, como tantas mujeres, que dejan su tiempo en los clubes colaborando y ayudando. Vino el doble, doble de Cristian Cortés. Ahí está, dos segundos finales. Chicharra y aplauso para el público. Ha terminado el juego. Ha ganado Gimnasia. Su obediencia, su disciplina táctica.